Bueno, vamos por el final. La primera vez está dedicada a Luis y Manso, sobre todo. Es la canción con la que nos conocimos y está dedicada a Luis, está ahí, a Mon, está ahí. Y se llama Capital y a toda la gente de la Capital, por supuesto. ¡Es así en mi de España! ¡Un, dos, tres, y... Alganzame el corazón con una de esas palabras amables que sueles dar y regalar en los momentos. Capital es capital, es capital de Rioja, que pueda disfrutar de ti, de tus mejores plazas, de tus ojos. Siento calor más tened a mi lechón. En la ciudad, en cualquier barco acceder, en los cielos, en la ventana, en mejorar canciones de luchas. Y más allá de la vida, de veras que hay, es tan agradable vivir así, es tan diferente. Y más allá de la vida, de veras que hay, es tan diferente. Y más allá de la vida, de veras que hay, es tan diferente. Y más allá de la vida, de veras que hay, es tan diferente. ¡Muchas gracias! ¡Había cantado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!